...más allá abajo, porque no hay ninguna familia que hay que llegar con una bandeja, ¿verdad? Familias que llegaron esta mañana tienen una bandeja con comida, esto es fiesta, fiesta a fiesta, y así viene a que sea, ¿verdad? Si tuviera, en donde Viro nació, estaría arriba y abajo, pero todavía no he llegado ahí, a lo mejor, ¿verdad? No tengo ni oro ni plata, pero le doy un segundo a este día de retiro, y le doy bendición sacerdotal. El Señor le tengo a ustedes, y la bendición de Dios que sienta sobre ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz retiro, ¿verdad? Y que sigue el Espíritu de fiesta. Amén. Amén. Gracias. 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 Oye, Horacio, ¿dónde está Horacio? ¿Se fue ya? Está presente, oye, bueno. Muy bien. Lo escuchaba desde arriba, anoche. Anoche yo oía con una voz. De lo más que una voz era con un disco que yo escuchaba desde arriba. Pero me recordó otra voz, una voz que estaba diciendo que también hay un grito, reparen el camino, ¿verdad? Así que gracias, le damos un agradecimiento muy especial a este hermano. ¿Verdad? Que nos damos un agradecimiento, ¿verdad? Que nos damos un agradecimiento, ¿verdad? En nuestra fe y en nuestra decisión de seguir a Jesús, ¿verdad? Con el testimonio que Él nos está dando. Y que esa voz siga gritando y preparando el camino, ¿verdad? Que Dios te bendiga mucho. Horacio, por ti, ¿verdad? En nombre del Padre, del Hijo y 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 del Hijo. Amén. Y yo te digo nuevamente, ¿verdad? Gracias. Vamos a tomar asiento, vamos a tomar asiento. Vamos a abrir, vamos a abrir la primera carta a los corintios. Primera carta a los corintios. Doce, doce. Primera carta a los corintios, doce, doce. Y así dice el texto sacrado. El cuerpo humano, aunque tiene muchos miembros, es uno. Es decir, todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, forman un solo cuerpo. Pues así también es Cristo. ¿Por qué hemos sido todos bautizados en un solo espíritu? Para no formar más que un cuerpo entre todos, judíos y tiempos, esclavos y libres. Todos hemos vivido de un solo espíritu. Así también el cuerpo no se compone de un solo miembros, sino de muchos. Si dijera el pie, puesto que no soy humano, no pertenezco al cuerpo. ¿Estaría por eso de formar parte del cuerpo? Y si yo le dijera, puesto que no soy humano, no pertenezco al cuerpo. ¿Dejaría por eso de formar parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera uno, ¿dónde quedaría el oído? Y si fuera todo oído, ¿dónde quedaría el oído? Ahora bien, Dios colocó a cada uno de los miembros del cuerpo como le quiso. Si todo fuera un solo miembros, ¿dónde quedaría el cuerpo? Por lo tanto, aunque los miembros son muchos, el cuerpo es uno. Y no puede decirle la mano, no lo necesito, ni la cabeza, los pies, no lo necesito. Pensemos que los miembros del cuerpo que considera los más débiles son indispensables y que solemos cubrir en mayor utilidad a los que nos parecen los más bienes. Así es, nuestras partes menos honrosas las decimos con mayor recato. Nuestras partes honrosas no lo necesitan. Dios ha formado el cuerpo, dando más honrar a los miembros que carecían de él, para que no hubiera división alguna en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupasen, los miembros juntos de los otros. Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los demás son manpartes de su alegría. Ahora bien, vosotros formáis el cuerpo de Cristo y dado uno de los miembros una función peculiar. Así Dios puso a la iglesia, primero a vosotros, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego dominados, después de las articulaciones, de asistencia, de gobierno. Diversidad de lenguas. Acaso todos son apóstoles, o profetas, o maestros, o todos tienen el poder de hacer tirados, comparten todos el cariño de la curación, hablan lenguas todos, o todas interpretan. Palabra de Dios. ¡Está la palabra, Señor! Damos gracias por ese texto sagrado que nos ilumine y que nos dé la sabiduría necesaria para que podamos ponerlo en práctica. Amén. ¡Amén! ¡Amén! Habla del civil del cuerpo. La apóstola Padre va a hacer una pedagogía sobre la iglesia, del cuerpo místico de Cristo. Cristo es la cabeza y todos otros los mismos, ubicados en diferentes sectores, en diferentes partes, para que podamos trabajar conforme al deseo de Dios. Y dice, la mano no le puede ser al pie, ni la cabeza, no te necesito. Hay un dicho popular que dice, una mano va a la otra y las dos la van a la cara. Esto es, la cara no se puede arreglar, por lo tanto necesitan las manos. Habrá miembros en la comunidad que son más débiles, les hace falta más empuje, se deja llevar más por las cosas de pronto del mundo, pero son parte de la comunidad. Y dice que las partes más débiles las cuidan a los más fuertes. Los más fuertes cuidan a los más débiles. Cuando alguien quiere atacar, hace sexo automático casi, porque cuida las partes más débiles. Por lo tanto, los más fuertes en la fe, no se deben de desesperar, no se deben de sentirse mal, porque el otro no le echa ganas como yo le he hecho ganas. Alabamos al Señor, que es un hielo fuerte. Hay que cuidar a los más débiles. Una vez estando en Arizona, una hermana no llegó a la comunidad. Entonces yo me pregunté, ¿por qué no vino el hermano? Pues no sabemos. Pero ¿quién es un coordinador? Porque todos tenemos que estar en un ministerio. Tienen que haber coordinadores de diferentes ministerios y servicios de la comunidad, los que curaron la edad, los de a ver con él y dijo, ¿qué pasó? Y dijo, no responde. Hemos estado llamando y no responde. Aquí era su casa. Así que nos fuimos tres hermanos a la casa. Al siguiente día, nos pusimos de acuerdo, fuimos a la casa. Y llegamos a la casa del hermano, no estaba. Y la esposa nos dijo, pero hay unos días tomando. No lo puedo sacar de una cantina donde está en tal lugar. Y le dijo su hermano, vayamos a la cantina. Y fuimos a la cantina. Y ahí nos colocamos tomando. Y cuando volvió a verlo, dijo, no, por favor, no. ¿Por qué viene a regresar a este lugar que no es digno para ustedes? Y le dijo, no, hermano. Vamos al mismo infierno, si fuera posible, a sacar un alma. Que no vengamos a ese changarro. Todos los que estaban ahí. Y ahí orábamos por él. Y había otras personas y dijeron, ¿Usted también quiere que oramos por usted? Véngase. Tres personas se acercaban, orábamos por ellos, los sacamos, a nosotros los invitamos a un rey comprendido de la organización y el hermano volvió a la comunidad. ¿Cuál era el éxito de nuestra comunidad? Porque nuestra comunidad subió a 700 servidores. ¿Se acuerda que había dado su cuenta? Pues cuando ya nos hicimos 16 años, más que en negro. El éxito de la comunidad es que todos deben de estar en un ministerio. Ok, ustedes son evangelizadores, pero hay un ministerio de música. Tiene que haber comida para los eventos. Cuando hacen, tiene que haber comida. O sea, tiene que haber un ministerio de comida. Si tienen niños, no sé si tienen un ministerio de cuidado de niños. No hay cuidado de niños, pero debería de haber de pronto, porque luego las personas tienen niños y no te los van a dejar a veces. Entonces, bueno, que del ministerio se esté rotando, porque los hermanos siguen a escuchar, pero cuando hay niños nosotros los llevamos a una parte, a un salón, normalmente. Luego están los de propaganda, debe haber ministerio de propaganda para hacer los eventos, los live, todo lo que se tiene que hacer para cualquier evento que hay en la iglesia. Esos hermanos son encargados de dar la información de todo lo que está sucediendo en la parroquia, en el club, de qué es lo que va a pasar. ¿Esta es la razón para qué? Para que una sola persona no haga diferentes ministerios. Yo te voy a explicar eso. Entonces, tiene que haber eso, tiene que haber los de servicio. Los de servicio deben de dedicarse a tener libre lugar, la silla, las mesas. ¿Para qué? Para que cada quien se esté distribuido. Dice, si todo el cuerpo fuera a ojo, hay ojo. No, tiene que haber, ahora, lo más importante de esta comunidad es ir a la organización. Ese sería ya todo el conjunto de hermanos. Pero cuando hay que trabajar en la comunidad, pues tiene que haber ministerios y tiene que haber un encargado de ministerios. Tiene que haber una secretaria para que llegue forma de lo que se está haciendo y le pase a todo el mundo. Tienen ustedes también, ah, ¿no? ¿Tienen dinero? ¿No hay un fondo? ¿Cómo hay un fondo? Bueno, deberían de pronto tener una cuenta donde esté un fondo. ¿Para qué? Para que la gente esté donando y sepa que ahí está ese fondo. bueno, la gente que ayuda porque están viendo lo que se está realizando, lo que se está haciendo. Bueno, lo que estoy diciendo es que puede haber más ministerios y cada uno trabaja dependiendo en el ministerio para que un encargado tenga el nombre, domicilio y teléfono. el día que no viene uno, el coordinador que te da no va a ir y desmane. Ese es el trabajo del coordinador inmediato. por eso están reunidos en grupos. ¿Para qué? Para que sea más fácil el poder trabajar entre los hermanos. Aunque todo el ministerio en general va a revisar, es bueno tener coordinadores de varios grupos, ya sea de o, si no hay ministerio donde estoy hablando, grupos de diez parejas. Un encargado de esas diez parejas de tener la información. Alguna pareja no viene, le pasan el teléfono a los demás hay que llamarle o hay que ir a su casa, algo está pasando. Se enfermó, no vino, se lo paga el perro. A lo mejor esa hermana no puede hacerle comer porque tiene hijos y está enferma. El hermano le ha ido el trabajo. Entonces hay que decirles en la comunidad ¿lo mantenemos o le buscamos trabajo? Le buscamos trabajo. Pero en lo que encuentra el trabajo se le dan despensa, se le ayuda, porque somos una familia y si nosotros no nos cuidamos, ¿qué estamos haciendo aquí, no? Vamos a tener cualquier grupo, mundano, la viva. No, esta es la diferencia, que los más suertes cuidan a los más débiles. Somos una comunidad, por lo tanto, esta persona habla donde está, se va a mover un estado, dice que nos vamos a mover a otro estado. ¿Qué es lo que hacemos en la comunidad? Mira, en tal lugar hay grupos, a lo mejor no van a tomar este grupo, pero hay el cocido, renovación, el nuevo matrimonial, acércate un grupo de esos. Y si el día de mañana tú te pones al mío, a lo mejor vamos y abrimos un grupo allá de estos grupos para que empiecen para allá y te asesoramos. Así es como se proliferan los grupos, se van a un nuevo lugar que apoyamos desde acá y luego vamos y abrimos un grupo, pedimos pedido al sacerdote y todo y así se van a ver los grupos y los grupos y los grupos. De esta manera tenemos el cuidado del cuerpo místico de Cristo porque luego de pronto ya no vino a uno, ya, no vino, que ya no vino, es que es para de los nuestros, es que es para de los nuestros que nos dejamos ir, entonces hay que ir detrás del hermano o de la hermana para que no se sienta que está solo, aún en las caídas ahí estamos con el ando, levántate, Señor te está llamando, no abandones, no, estás chillón, levántate, el de muerte quiere tener bajo sus pies y tú quieres estar arriba de Él, no Él arriba de ti, los miembros del cuerpo se cuidan, el tema se llama cómo servir sin herida a los hermanos, cómo evangelizar, cómo trabajar en comunidad, una vez tenemos una reunión de la mesa directiva, cuando llegué a la casa me dijo mi esposa, ¿cómo te fue? ¿eh? y de qué se trató la junta asuntos de la comunidad, ándale, cuéntame, no puedo, o por qué no, que tú no eres de la mesa directiva, esos son asuntos especiales, no se pueden trazar y abrir allá afuera, no entendería la gente a veces, la gente no entiende los problemas que de todo hay en una comunidad, al otro mes que tuvimos la junta llegué a la casa y me dijo ¡ay! ¿qué problema tuvieron, verdad? ¿tú cómo sabes eso? Un pajarito me lo dijo. Siguiente pregunta, cuando llegué a la casa me dijo mi esposa el problema que tuvimos aquí en la junta pasada, le pregunté quién era y no me quiso decir, no me dijo que era un pajarito, pero si yo me di cuenta cómo fue ese pájaro lo vamos a destrumar porque nadie debe de sacar asuntos ministeriales usted no puede ir a contarle a su comadre que aquí en el grupo pasó tal cosa porque esa persona nunca va a querer venir porque no entiende que en las comunidades hay problemas dice que los apóstoles se peleaban también es la mamá de uno de ellos de dos llegó con el señor y le dijo Señor cuando instales es tu reino pon a mi hijo a tu derecha y a tu izquierda o sea ellos pensaban en un reino local y entonces le dijo ponle uno en la secretaría de la defensa y el otro de la marina y los apóstoles se enojaron porque esta fue a pedir primer lugar hacia sus hijos hay problemas claro que hay problemas ¿quién es el hijo del hombre? Pedro levantó la mano y dijo Señor tú eres el hijo del Dios vivo y dijo Pedro esto no te lo reveló ni la carne ni la sangre sino mi padre que está en el cielo y volvió Pedro con los demás y dijo línea directa con el jefe luego Jesús dijo el hijo del hombre va a ser llevado por manos de pecadores y los van a crucificar y van a morir y Pedro se levanta y dice ¡eh! a ver chiquito vengo acá a ver chiquito ven conmigo acuérdate que yo vengo línea directa con el jefe me vas a espantar a la gente ¿cómo le estás diciendo eso? y entonces Jesús dijo apártate de mí Satanás porque tú no piensas como Dios sino como los hombres y acababa de decir hace poco que no tengo reno más que mi padre y ahora dijo Satanás Satanás que significa enemigo de Dios conspirador contra Dios tú no piensas como Dios sino como los hombres o sea muchas veces vamos a tener buenas ideas en la comunidad bueno así es pero no todo tiempo es de Dios a veces puede ser muy humano a veces puede ser del demonio dice que hay alegría demoníaca ella es la encargada del ministerio fulano y yo quiero su ministerio y ando buscando la manera que la quiten para que me pongan a mí y cuando la quitan me da alegría ese es el demonio mi hermano eso no es de Dios cuando tú estás deseando que quiten a otro y te pongan a ti porque no te agrada no te gusta eso es demoníaco eso no es de Dios uno tiene que trabajar y si Dios quiere va a ir moviendo las piezas va a ir moviendo de tal manera que se va haciendo la voluntad de Dios pero vamos trabajando en orden que no hay ningún sentimiento yo nunca he visto yo nunca he visto que la mano diga toma canica mano yo soy la derecha ¿quién de lo que soy la derecha? ok yo nunca he visto que se peleen las manos porque son padecidas y hacen nunca se pelean se ayudan aquí ¿qué es esta cicatriz aquí? vea aquí tengo una cicatriz un día yo estaba dormido y ya me me levanté hace poquito y tenía la mano tenía esta mano aquí en una almohada así y acá tenía la mano para acá y de pronto empecé a ver se empezaron a mover los dedos y yo dije es un tic nervioso yo creo pero ya puse atención que estábamos practicando ¿qué? no, no, no estamos practicando y entonces decía este dedo me voy a levantar de aquí ya lo apunto aquí no me pides para rascarte la oreja no, no te vayas te necesitamos no, por favor no, no, no te vayas no te vayas te queremos mucho chica pero en la forma ya dice que me va a dar la cara ya casi se la acaba el canal imagínate que si se hubiera ido hubiera dicho me largo a la mayor esta comodidad pichurrienta yendo a la parte imagínate al dedo por el firme imagínate el dolor ¿a dónde hubiera llegado el pobre dedo? mira se lo trae un perro o termina en un restaurante chino ya que hay de laca para que caiga no hubiera llegado mucho porque se hubiera engusanado te separas del cuerpo y te engusanas pero en otro punto es puedes estar en el cuerpo pero muerto porque no hay conexión cuando un tendón se rompe y el nervio se daña usted puede estar cocinando y de pronto pone el dedo en el pomal y no se da cuenta se está chicharrando porque no hay conexión al cerebro todo está de acá todos los movimientos del cuerpo es de acá no es de aquí no es de acá cuando usted tiene conexión con el cerebro y usted sin darse cuenta toca el pomal no crea que el dedo se mueve en automático no así funciona el dedo le manda un mensaje por el nervio al cerebro y le dice me estoy quemando que hago y el cerebro le dice muévete atalantado porque hay conexión cuando no hay conexión cuando yo corto la comunicación cuando yo quiero hacer lo que me da mi gana se pierde el contacto con el cerebro con la comunidad por eso tiene que haber conexión entre los hermanos puede ser que a alguien no le gusta lo puedo platicar puedo hablar puedo presentar alguna idea tranquilo ya la comunidad decidirá la mesa directiva decidirá que vamos a hacer si funciona si no funciona si ya está pero si o si desconectarme por eso el texto dice que cada uno está trabajando en un lugar imagínate que el día y dijera ya me até ya me até este desgracía lo gordo ya me até yo quiero cambiar de lugar estoy arro de ser pata yo quiero ser boca imagínate que el pie cambiar imagínate una boca oliendo a pata cada pie en su lugar tiene que haber y claro el señor va a ir cambiando y lo va transformando lo va transformando y lo va poniendo pero sin desesperarse sin enojarse sin dañarse porque luego sale esto sucede en todos lados salen los grupos hermanito nos vamos a apuntar en la casa vamos a tener una camisa salida a platicar dijo López Obrador la mafia del poder cuando no somos directos y sinceros en la comunidad podemos hacernos unos buquitos debajo del agua para conspirar en contra de no haga eso hable directamente con los hermanos platique con las hermanas trae algo sáquilo trae un sentimiento sáquilo porque le va a poder ir el alma por eso tenemos que trabajar en comunión que todo lo que hagamos el cuerpo esté feliz si algún miembro sufre todos lloran si usted se corta aunque se te quite porque no tienes mentido donde no te llaman estaba yo cortando la lechuga quien te dijo que te metieras garantado que la sangre cayendo que caiga la sangre para que se le quite nadie está contento con que se liera nadie lo cuida busca sanación para su dedo ahora normalmente el cuerpo se sana así mismo usted sabe que si usted duerme sus 6, 7, 8 horas el cuerpo en la noche se sana solo tiene una capacidad de regenerarse mire aquí estaba el hoyo grande y mira ya casi ya está chiquito ¿por qué? porque tenemos las células y las células cuando ven algo que está dañado las células gritan bolita bolita y se viene la célula y hacen la costra las células hacen la costra y detienen el sangrado pero cuando es una herida grande no puede por lo más que quiera no puede y si lo dejas así se va a engusanar y se va a podrir te vas a encadenar y te vas a morir entonces ¿qué necesita? necesita ayuda externa necesitamos confesarnos necesitamos un guía espiritual que nos ayude a saturar necesita que lo cozan necesita que lo enrape necesita abrir el corazón porque hay algo mal o sea necesita una ayuda extra porque solo no me pudo sanar necesito una ayuda pero ¿sabes qué? muchos hermanos son tan orgullosos que prefieren podrirse en vida que buscar ayuda por reconocer que necesito ayuda y ahí entonces ¿quién nos puede ayudar? nadie nos puede ayudar ¿por qué? porque no pide ayuda me estoy muriendo tengo este problema nosotros estamos pasando por un momento difícil del matrimonio y aunque venimos necesitamos una ayuda ¿por qué? porque ya hemos querido arreglar esto y no se puede necesitamos ayuda tengo humildad para recibir la ayuda y para pedirla sobre todo que no le den pena no tenga vergüenza si estuviéramos sanos y ya perfectos ya estaríamos en un altar en una parroquia y algunos piensan que son tan perfectos viene la otra parte que piensan que cuando orinan mean agua bendita y cuando se avientan un patito piensan que es incienso no se sientan que es perfecto solo perfecto es Dios por lo tanto reconozco que tengo mis debilidades mis caídas y que hay veces que me puedo sanar acercándome al Señor tomando pero hay veces que necesito consejería necesito que alguien me estire la oreja que me diga oye andas caminando mal camarada ahora uno no puede contar a cualquier persona uno tiene que tener cuidado aquí le va a pedir la ayuda y se calle ay yo quisiera decir cosas pero no se como ya me da vergüenza y otra hermana escucho y dijo ay hermanita yo también estoy igual no se como hacer y una persona yo también que hacer nos vayamos a la casa y ahí nos sacamos todo lo que trajamos y ahí le pedimos a Dios solo les dijo vinieron las tres llegaron a la casa y dijeron a ver el piso y ahí dijo yo soy un maliguano y borracho me encanta la droga y no puedo dejar yo necesito ayuda usted va a un secular hermana y va a salir adelante y a ti que te pasa ay no soy un zorra a mi me encanta el monaguillo me encanta el cura me encanta el encargado y no son esas tendencias y no quiero pecar te vamos a ayudar hermano no te preocupes y le dije a la tercera y tú dijo ay pues tú le digo yo soy mi chico ¿sabes? hablas aquí en cuentas cosas privadas no se puede sacar a cualquier persona porque puede haber problemas a la larga ¿amén? ¡amén! ok ¿cómo servir sin herida a los hermanos? necesito que te pongas en la puerta hermana y nos sirviles a ella pero ella está trabajando en otro ministerio y yo la agarré a ella y la puse a ella eso hace daño el coordinador habla con el coordinador de la hermana y le dice oye necesitamos unas personas que nos salieran en la cocina más de las unas personas y el coordinador de esos hermanos ahí va y luego se le vuelven a la lugar donde deben de estar eso se llama respetar ministerio cuando hay coordinadores diferentes tiene que haber un respeto entre los hermanos uno no puede agarrar quien sea sino porque la mejor el hermano lo tiene haciendo una cosa en un evento en un retiro en una evangelización de equis y tienen un servicio que hacer uno tiene que saber quien es el encargado de para decirles ya sea que el de ir cualquiera puede limpiar pero debe de haber un ministerio específico de servicio normalmente se pone a los que van entrando quienes son los que van entrando los que tienen ganas de servir los que tienen ganas de materializar pero que tienen que hacer una labor en la comunidad lavar baños poner sillas limpiar ese es el equipo más grande luego están los de la cocina o cuando ponen librería alguien encargado o ejes entonces para que no haya sentimentalismos porque luego hay sentimentalismos así que uno tiene respeto con los hermanos cual es su ministerio pues que tal por ejemplo están los de la música yo aunque soy predicador yo no le digo a ellos que música tienen que tocar para ellos son el ministerio de música se les pasa el nombre o el tema o el evento y ellos tienen que sacar a los de la cocina cuando hay eventos de cocina yo no le voy a decir yo aunque sea coordinador yo no le voy a decir que hacen para ellos están encarados de cocina y ellos deben de hacer lo mejor para la comunidad o sea cada quien debe de tener y saber que es lo que me toca en esta comunidad pues que este grupo nos va a tocar a tal sector perfecto tiene que haber un encargado de ese grupo para llevar control para que no salga cada alguien por su vez y cada chaco su pecado y cada quien dice oh tiene que haber un control que los ayude lo mismo 10 parejas todos sus nombres sus teléfonos nos va a tocar tal sector a nosotros y a Tulano les va a tocar en tal sector para que no se vayan los 200 a una sola cuadra es un pulguero ahí nomás 20 y 20 el pulguero ahí sino que cada quien ya tenga ¿sabe qué? ese es el mapa así que vamos a ir a esta zona a Tulano les va a tocar esta zona y acá y así avientan a diferentes lugares de tal manera que eso va ayudando al buen funcionamiento ¿dónde nos va a tocar? a ver con el encargado de ese grupo que van a salir a tal lugar oye que necesitan 100 personas está bien se abran los 10 grupos a ver que nos va a tocar a todos y cada coordinador le habla a sus encargados y les dice a los que están trabajando nos va a tocar trabajar juntos con esto pero siempre hay alguien que está pendiente de los hermanos y esto ayuda mucho a agilizar cualquier sentimiento no me toman en cuenta porque a fulano ponen ni a mi no no vamos trabajando en equipos de tal manera que la mano hace su trabajo el pie hace su trabajo el no, el oído hace su trabajo pero todos hacen que el cuerpo funcione que puede hacer que los ojos estén dormidos pero el cuerpo sigue trabajando no paramos no tienen que estar todos a la vez no habrá momentos en que a unos grupos los otro para acá otros uno para acá ahora yo sé que ustedes ya tienen su estrategia estas son solamente ideas que se pueden ayudar bendito Dios pero esto ayuda mucho a el control de todos los hermanos control en el sentido correcto de que sabemos donde están sabemos donde viven tenemos sus teléfonos cualquier necesidad nos comunicamos inmediatamente esto que hace le quita carga al coordinador general el coordinador general ya no tienen que estar pensando en quien va a hacer tal cosa no para eso estamos entregados de grupos y estar viendo adelante que vamos a hacer más adelante que evento vamos a hacer a donde vamos a ir a quien hay que pedir permiso para llegar a tal lugar porque uno no puede entrar a una diócesis donde no tiene permiso tiene que haber permiso para poder llegar a un lugar y el sacerdote tiene que saber a donde va el grupo por ejemplo llegando yo mañana yo mañana voy a empezar a ir a la misa de la comunidad llego y luego el lunes me reposo con mi párroco ya llegué estuve en tal lugar antes de venir acá le mando un texto padre voy a estar en tal lugar él me dijo vamos a mandar un texto para estar en comunicación de esa manera sabe donde ando de esa manera si algo pasa ya sabe donde estaba yo si no llegué creo que el avión vengo repasado un día por ejemplo a veces que no salen los aviones ya saben donde estoy esto es una buena comunicación en el cuerpo esto es en mi sacerdote y cuando esto me lo dispado nosotros le mandamos toda la información a la judía para que ellos sepan donde andamos así que cuando pido carta ellos seca acá acá va a tal lugar ahí están los teléfonos todo está ahí para que haya una buena comunicación para no saltarnos porque nos puede llegar miren estamos en relación si de pronto el de la cocina siente la presencia de Dios y luego las manos y empiezan ¿por qué estaba hablando por esa persona? es que sentí de Dios ¿querés del ministerio de la incasación? ¿orás con las personas? no, pero yo sentí no, no es por sentimientos es por ministerios ¿qué tal que una persona ore y está en pecado? pero que en esa momento se dejó llevar porque sintió a Dios no, no, no tiene que haber una preparación una formación ¿qué tal que ore? y está pincha ¿qué tal que sea una carga de tandora y no se abre lo que va a salir? ¿qué vas a hacer? ¿sabes cómo detenerlo? ¿sabes cómo matar a los demonios los espíritus? ¿cómo devolverlo? no entonces lo que va a hacer es que si esos espíritus se van a meter a otras personas acuérdense los demonios le dijeron a Jesús con el demonio de grasa no nos mames ahora mismo déjanos meter en los cuerpos y los demonios se metieron en los cuerpos pregunta ¿a dónde le gusta meterse en los demonios? en los cuerpos iba a decir dile a tu compañero no, si el demonio se mete donde hay lugar sucio por lo tanto tenemos que tener cuidado cuando oramos por las personas voy en gracia de Dios no voy en gracia no hago salvación dejo que otro la haga mejor me lo hago a un ladito le pido a Dios que me cubra por su sangre preciosa le pido perdón a Dios y luego me voy y me confieso pero le pido perdón pero no puedo orar porque estaba en pecado mortal necesito la absolución y al que hay un arrepentimiento necesito el sacramento porque todo día la persona ah, mi bueno no hacía pero le pido perdón a Dios voy a comunicar no, así no funciona tiene que tener el sacramento aunque hay un arrepentimiento tiene que tener el sacramento ¿capús? ¿vamos a entender? entonces para que funcione bien el cuerpo tenemos que tener cuidado no saltarnos tener respeto a la coordinación al sacerdote a nuestro obispo que son los inmediatos ya después era lo que más nacional mundial y el Papa pero por lo pronto nosotros trabajamos en comunión y en obediencia aquí no se trata de tener correos aquí no se trata de andar así o sea no vamos a hablar de cuerpos cada quien sabe su responsabilidad pero tiene que haber coordinación y trabajo para hacer de manera correcta y eficiente de esta manera el cuerpo descansa aunque trabaja en realidad el cuerpo descansa ¿por qué? porque hay una coordinación entre todo el cuerpo y entonces no dejamos que un solo miembro esté trabajando por eso en los trabajos cuando usted trabaja mucho con una sola mano y se daña usted puede meter en la demanda ¿por qué? porque era tanto el exceso que se dañó ya sea el hombro la mano o alguna cosa porque era demasiado el trabajo de un solo miembro tiene que haber un balance pues en el trabajo de Dios tiene que haber balance para que no haya una descompensación y al rato del ministerio van a decir no, tiene que haber balance tiene que haber respeto, servicio y esto ayuda a que nos mantengamos ¿alguien trae algún sentimiento? hábele a la persona tenga un testigo nunca va a ir solos tenga un testigo yo escribo en las tentaciones una de las de las tentaciones es la sexualidad y esto se da en muchos grupos por eso uno tiene que tener el cuidado de trabajar entre los hermanos para no hacer cosas indebidas yo pongo ahí si un niño viene una niña una jovencita como esta niñita que ya es adolescente y llega el mensaje en el doctor Asio me dio un testimonio ahí que me gustó mucho y entonces viene y me saluda venga paquita viene y me saluda ¿qué es lo que yo voy a hacer con ella? está chiquita meto la mano aquí y le digo hay mis visiones mi hija vamos a hablar o sea a su lugar nada hay que agarrar no hay que está chiquito ¿qué hay gente que le van a deslumar con la sentadera de los surs niña? tampoco es una joven normalmente es una joven venga pa'cá es un ¿qué hacen joven? entonces viene y me saluda hay muchos jóvenes que llegan ay no hay horas aquí es lo que es una predicación entonces viene y me saluda y aviento la mano luego aquí y me aviento del lado así ya amoroso es una mujer mujer casada viene y me saluda con mucho respeto igualmente o de ladito así es bendiciones hermano nunca de frente y agarrar es viejita viejita y viene y me abraza vengase mamacita es nada que dice a menos de la viejita hacer una viejita calentudita que usted hace la pasaje conmigo no hay bronca vengase chiquita normalmente no hay normalmente no hay entonces uno tiene que tener cuidado como tratas a los miembros de la comunidad para que no haya una mala intención acuérdense el señor nos va a juzgar de cuatro cosas de base no lo sabía uno pudiendo hacer el bien y no lo hizo ¿cómo se llama? pecado de omisión si pudiendo hacer el bien y no lo haces es pecado mortal dos toda palabra hablada será juzgada todo lo que tú haces ¿eh? ¡ay hermanito! ¡ay hermanito! ¡ay hermanito! ¡ay hermanito! va a ser juzgado y lo peor es que va a haber una pantalla gigante así como esta pero gigante enorme tercera dimensión y ahí van a estar tu mamá tu papá tus hermanos tus tíos tus puñados todos de la comunidad de sacerdotes toda la gente que te conoce van a estar cuando te llamen a cuentas y digan a ver pase aquí te van a checar y todo mundo se va a dar cuenta de los actos de las palabras de las omisiones pero ahí viene lo peor todo pensamiento será juzgado que es que digan ¡ay hermanito Horacio! ¡qué bueno que lo conozco! y por dentro ¡ay! ¡pocosito! ¡así por calentamiento! o sea todo pensamiento por eso es muy importante el Señor limpia mi mente cuando usted se levante cuando va a soñar porque el demonio puede manipular tu cerebro tu mente le puede meter cosas entonces lava mi mente Señor te la entrego y cuídame de todo mal pensamiento porque el demonio te recuerda el pasado te recuerda fulana chencha la peluda con quien andabas todo te recuerda para que lo vuelvas a vivir y si lo vives caíste en la trampa si tú estás soñando con Saúl y Sazo con Brad P en un idil así en la cama en los grados es pecado no es pecado no es pecado ay yo que he sabido cuando está en el sueño lo que sueña no es pecado porque no tiene bajo su control pero si usted pero si usted está con el Brad P y usted despierta y luego va a subir y se quiere volver a meter el sueño con un brazo porque ya está porque ya está deliberadamente usted ya tenía para desecharlo pero se quiso volver a ver ahí esto es lo pecado no es pecado tenga cuidado con los pensamientos porque el demonio te puede meter cosas y cuando despiertas ahora en el día te la está recordando te la está recordando y el último termina pecando ese es el trabajo de él entonces uno dice si te viene una tentación de lo que sea renuncia sangre de Cristo libre de mi mente yo renuncio yo aunque te venga y te venga no importa usted renuncia el pájaro quiere hacer un hilo si lo dejas hasta luego entonces hay que tratar el pajarraco que no se venga a tu vida ese es el trabajo de nosotros y el demonio su trabajo es hijo Jesús Pedro el demonio ha pedido permisa para sanandearte como el trigo pero yo he pedido para que te mantengas libre el demonio va a venir a sanandearte hermano el demonio va a venir a meter caos a tu grupo el demonio va a usar a quien esté débil o orgulloso orgullosa para hacer daño no te dejes no te dejes engañar por el enemigo si viene esa cosa renuncia de aquí no yo voy a trabajar como el cuerpo místico de Cristo para la gloria de Dios amén por último por último acaso Dios puso a todos todos son profetas todos hablan de lengua dice ahí el texto todos la interpretan todos son maestros no uno reconoce que uno no puede hacer todo que uno está a disposición de todo es diferente pero uno debe reconocer que es lo que Dios me ha dado y trabajar en eso para ser maestro no sea milusos el que mucho abarca así que si usted está en un ministerio aquí por ejemplo nosotros en nuestra comunidad tienes que estar en un servicio en la comunidad y otro en la parroquia porque en la parroquia para que la gente no pierda la catolicidad de donde estamos porque hay gente que nomás viene al grupo y piensa que esto es lo máximo y no avisa no se confiesa porque viene al grupo en el grupo aquí hay alguno que perdone los pecados alguien que los dice son un estado de muerte entonces quiere decir que necesitamos ir a servir a nuestra parroquia ser parro yo sé que muchos ya lo hacen bendito Dios y esto nos ayuda a mantenernos porque no todos podemos hacer lo mismo entonces uno el yo me di cuenta que Dios me llamó a predicar entonces ¿qué hice? dedicarme a formarme para predicar me metí a estudiar Sagradas Escrituras me metí a estudiar Teología Filosofía me metí busqué instrumentos diccionarios línguas encontré por ejemplo encíclicas documentos todas las encíclicas del Papa Juan XXIII Pablo VI Benedicto San Juan Pablo II todas las tengo en la casa le doy su repasada concilios documentos historia de la iglesia de la salvación estudié el Islam el judaíno el judismo las sectas satánicas en los Estados Unidos ¿por qué? porque esto es a lo que me dedico entonces me tengo que dedicar de manera concreta para poder con el tiempo poder dar como maestro clases bíblicas y ahora ya en muchos lugares doy estudios bíblicos formación predicación ya los hermanos ya saben muchos de ellos ya me conocen muchos de otros me conocen ¿por qué? porque por la trayectoria de 42 años me he mantenido y me he mantenido fiel y me he mantenido porque aunque vengan tentaciones y deseos fundados uno se debe de mantener en la línea que Dios ya ha puesto no todos vamos a hacer lo mismo pero lo que vayamos a hacer dedícate a hacer lo bien hecho ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? ¿quedó claro? ¿alguna idea? ¿preguntas? ¿preguntas? todo lo que tenga uno que hacer no tiene lo que hacer con amor sí, sí, sí eso es consecuente ¿por qué? porque si no lo hacemos con el amor pues va a ser solamente un trabajo y un día te vas a decepcionar un día te vas a desilusionar y terminar yéndote no, las cosas se hacen por amor por cariño a Dios ahora, al principio puede ser que no entendamos pero conforme vamos caminando vamos entendiendo el plan de Dios no es a la primera que cuando ya entramos aquí ya somos súper santos no todavía hay deficiencias todavía hay tentaciones todavía hay que trabajar con muchas cosas pero ya estamos en el camino una cosa es llegar a la santidad y otra cosa es que vamos en el camino de la santidad una cosa es que caí entre el chiqueo de los cuerpos me levanto y me salgo y otra cosa es tener tu residencia con los cuerpos son dos cosas diferentes todavía tenemos caídas tenemos deficiencias porque somos humanos y vamos en el proceso pero ya no nos quedamos tirados nos levantamos y seguimos adelante así que no se decepcionen ay que fue una caída levántate ahora hay caídas a caídas cada fin de semana se va con una prostituta y el hombre le pide perdón a Dios y a su esposa no así no funciona eso no nos encañamos son caídas de la vida cotidiana pero que hay cosas delicadas que hay que trabajar bien con eso para salir tiene que haber testimonio de vida andamos en las cosas de Dios tiene que haber testimonio de vida ya no puede vivir una cosa aquí ya fuera otra no concuerda sabe que temprano se cae el teatro pues mantenamos los pies y pidamos al Señor que cuidemos el cuerpo que no hagamos daño al cuerpo que no lo sangremos que no lo movendiemos que no le hagamos daño sino que cuidemos a cada hermano para que el cuerpo ande fuerte sirviendo a Dios y sería toda esta comunidad de cuidarse unos a otros en el nuevo partido hay una preguntita y una observación que nos han hecho a veces a veces hay una persona que tenemos mil preocupaciones dentro de la patroquia y cerramos las puertas a otros que también quieren servir y ganarse su salvación de un servicio y a veces acaparamos y entonces nos apoyamos como que secuestraron la patroquia y al mí y al mí y al mí y al mí me tiene el servicio y al mí me tiene el servicio que me me despide entonces también es que yo pienso que estamos exagerando y estamos lejando la oportunidad a muchos otros miren así funciona esto otros recomendamos un servicio en la parroquia un servicio en el ministerio o la comunidad si tú abarcas varios servicios en la parroquia le quitas la oportunidad a que otros hermanos se comprometan por eso decimos uno pero bien hecho o sea uno en tu comunidad uno en la parroquia y aunque tú tengas mira yo tengo la capacidad de hacer la oración de pedir el mosca de predicar el evangelio de cantar aunque cante gacho pero porque voy a hacer todas las funciones si hay otros hermanos que también pueden hacerlas así que le dedico a una bien hecha y le doy la oportunidad a que otros hermanos participen ahora si usted está encargado de un grupo un ministerio o lo que sea que no da chance a que otros a que otros participen te estás adueñando cierto hermano tiene que haber apertura siempre hay para el que quiera servir siempre habrá lugar tiene que haber lugar para que se rote para que no puede haber uno solo que animan tiene que haber dos o tres que animan y se cambian cada tanto tiempo para que haya acopación para que se estén preparados el día de mañana que el hermano que nomás es el único que anima no viene se fregó la animación no hay otros hermanos que entran rápido a sustituir porque hay una rotación de hermanos que se van preparando y la otra es cuando yo me quedo en la comunidad a veces no me toca predicar aunque yo soy predicador pero a veces no me toca le toca a otro hermano entonces cuando viene la comunidad voy a la comunidad con mi biblia y mi libretita tengo una amiga que es dentista y dice cada vez que hablo con alguien estoy checando tiene caries le hace falta aquí o sea eso es automático pues en los que predicamos también es automático o los músicos también es automático uy no salió la nota uy la regó aquí entonces me digo y le faltó aplicar el texto ¿por qué no metió esta historia? o sea yo pienso ahí pero me callo mi psicote de perro para no echarle a perder el tema de mi hermano me callo ahora yo puedo hablar con él a solas y decirle hermano otra vez puede el texto ¿qué es la recomendación o más? muchas gracias hermano me callo me siento porque a veces es aquí le toca hacer la oración o ¿quién va a dar la presentación? pues que fulano a lo mejor no voy como que a lo mejor no va si eres un servidor chafa eres un evangelizador chafa que no más viene cuando te conviene cuando vas a participar no hay que estar sentado si no hay que los demás de esa manera nos ayudamos a crecer juntos así los nuevos los que van empezando dicen mira aunque el hermano no le toca siempre viene esos testimonios de estar firme en el Señor ¿por qué? no es por sentimiento no es por si me conviene es que soy parte del cuerpo de Cristo imagínate la mano que esté bien la mano la mano y que diga no, no tengo ganas de ser nada y ando yo caminando y la mano hacia tirada y esta pobre haciendo trabajo y esta mano no tengo ganas no, cada uno funciona para el bien del cuerpo ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? ¿alguien más? ¿tiene alguna duda? dígame ¿cómo puedes manejar la situación con la familia después de que antes después de que antes no hacías o venías a la iglesia? ¿la familia de los hijos o la familia de los papás o hermanos? en este caso hablo de mi familia le damos un ejemplo ¿cómo tú puedes manejar ¿la familia de tu casa? sí, no mi familia mi familia de los hermanos ¿cómo tú puedes manejar la situación en la que quizás antes no hacías o si lo hacías o no hacías teo te ve como más cerca como más serio me han hecho preguntas ¿por qué? cuando yo estaba lejos de Dios pues nadie decía nada se saldaba y todos los demás si borrachos se juntan con borrachos porque no se echen la carrera entre los dos pero ya se juntan borrachos con marihuana y dicen le sentí marihuana sí, pero no se borrachos como tú entonces cuando viene el cambio al señor la familia ¿qué? ¿qué pasó? ¿qué? ¿no te echas una? no muy mentira de la iglesia ¿ya no te acuerdas de lo que hacía? no, sí me acuerdo pero ya no quiero hacer eso entonces lo que se debe manejar de la familia es invitarlos al señor si no quieren tranquilo si tú vas a la casa de tu familia y están tomando tú no tomas porque es tu familia una cosa es que los amigos allá rateros usted ya no va a participar de nada allá los vas a invitar a acercarse pero con la familia es diferente es tu familia son tus hermanos y que uno sigue usando y que el otro sigue haciendo y usted los visita a su casa y usted ya no participa de chistes obsejos usted ya no participa de chupadera usted tranquilo esto le va a dar testimonio al paso del tiempo van a venir a buscarte para pedirte consejo pero si tú vas allá con ellos y participa en lo mismo nunca se van a tomar en serio por eso hay que mantenerse firme hasta que y la familia va a ir entendiendo al paso del tiempo tú tranquilo hay una promesa en la Biblia que si tú te mantienes fiel tarde o temprano tu casa vendrá a los pies de Jesucristo amén o sea hay que mantenernos fieles no se desespere no se desespere no se desespere usted manténgase no se deje llevar por los comentarios porque dijo el ciego cuando Jesús habló al ciego dice que los papás le preguntaron a los papás es una enseñanza porque en la sinagoga se habían dicho que el que viene Jesucristo lo iba a correr de la sinagoga entonces cuando le preguntaban dijeron pues pregúntele a él ya grandecito está pero él es el ciego pues si pero de cómo ve no sabe pregúntele a él y entonces le dije a ver el ciego que estaba ciego si estaba ciego pero ya no aquel que llaman Jesús puso bajo en mis ojos y me dijo ve lávate en la piscina de Siloé le fui y le agré y mis ojos cambiaron pero tú eras un pecador antes estaba ciego y ahora leo todavía no sé leer pero denme chance y al rato leo es un proceso si estaba ciego pero ya no si era borracho pero ya no si vivía pero ya no porque ahora mis ojos se abrieron encontré al Señor que me abrió los ojos ese es testimonio de vida era ciego pero ya no me falta mucho si todavía no aprendo muchas cosas todavía me tengo un poquito pero ya veo ahora antes no venía antes no me importaba ve caía la droga como si nada andaba de ligero como si nada hasta presumía no que tengo un cuerito de vieja para acá ahora ya no quiere eso porque porque le da vergüenza ese estilo de vida ya no dices no seguías es más hasta te sientes mal cuando alguien las dice porque ya no quieres participar en las obras de la carne ese es el proceso de conversión la palabra conversión viene del griego se llama metanoía significa cambio de ruta lleva al precipicio con una congregación y mi vida va a cambiar amén amén hermano también hay otra situación que nos sucede mucho que la gente quiere cargar de servir cargar de entregarse y es generoso de corazón pero le llama el coordinador de blanco si le llamo si o le va a asustar si o es que es el señor que me está llamando o cuando el coordinador le dice te estoy llamando bueno ya ya tengo muchos muchos ministerios le tengo muchos servicios ya se mire tú le estás diciendo a todos los líderes de todos los mores exacto no 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 por eso decimos un ministerio mire yo al principio cuando empecé en el carril del señor así pasa oiga hermanito gracias que no puede si o no oiga oiga si o no oiga oiga si porque es el dios es el dios el dios en esa llamada hasta que un día me di cuenta que no es así tiene que haber cuidado con la familia trabajas tu trabajo y el ministerio y aunque hay muchos servicios en la iglesia usted no puede hacer todo usted tiene que hacer uno bien hecho y edicar bien no importa más usted se tiene que formar usted tiene que estudiar usted tiene que salir con la familia usted tiene que sacar a sus hijos al parque al fútbol al béisbol que disfruten las cosas buenas y no las tengas metidas todo el tiempo en la iglesia porque van a odiar a la iglesia a tus hijos si todo el tiempo están en la iglesia como todos los bien conocimientos de Dios van a odiar a la iglesia porque les robaste su su infancia su juventud en cosas sanas en cosas sanas por eso tiene que haber tiempo para salir con la esposa y la comer llevar a tu esposa a bailar a bailar hay lugares sanos donde usted puede llevar a su pareja bonitos no un cuchitrillo de prostitución y de droga no tiene que aprender porque hay música preciosa secular no solamente de la iglesia hay música secular bonita aprenda donde salir con su pareja para que no pierda el encanto del enamoramiento y empezamos en las cosas de Dios necesitamos y yo ya y a veces llego a Victoria Secret y le hablo a mi esposa le digo está este este y este le mando fotos cual te gusta ese un baby no en rojo es para mi esposa no es el problema hay que salir la pareja se recomienda que al menos una vez al mes una vez al mes la pareja tiene que salir solo sin hijos lo deben de dejar aunque pague porque están invirtiendo en ustedes no quieren salir hay que salir váyase camine vaya y disfrute una buena cena quédese en un hotel con su mujer eso no es malo está cambiando de lugar eso es todo y disfruta el enamorado siempre con los mujeres canciones de papalote váyase 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 esto es el tema de matrimonio que sería el tema que tenemos un curso para tu matrimonio entonces todas esas partes son parte de uno entró al camino de Dios pero uno no debe de dejar el cuidado de su pareja de sus hijos del enamoramiento de las cosas bonitas eso no lo quita el evangelio eso lo fortalece no vamos a hacer cosas detrabadas que van en contra de la no las cosas correctas que se deben hacer no puede explicar porque hay muchos niños y niñas pero son cosas que uno debe evitar que ni siquiera los animales lo hacen menos en una pareja cristiana el mundo dice cabe lo que quiera pero no es así pues usted puede disfrutar si su esposo se avienta del ropero nomás que le atinge ese es todo no hay problema en la parte correcta pues tranquilo usted puede estar en paz y en tranquilidad estaba una pareja estaba una pareja y el esposo dijo ah andale bien dijo como que es aquí hay visitas yo no se porque pero cuando hay visitas en la casa más ganas de dejar a uno no se porque no 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 hay visitas y los niños estaban durmiendo los niños en la cama de con ellos y pues ya están los niños andale bien despacito y no de los niños y después despacito ya hasta chiquitón que le pega casi la pata y de tanto movimiento de la cama se cayó uno de los niños y ya se levantó el robo y se levantó 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 la esposa y se levantó y se levantó y se levantó y se levantó y con ellos se van a despertar ya están dormidos igual uno de ellos se llamaba Juanito y otro se llamaba Andrés y le dijo el otro dijo Andrés cuando empezó el movimiento de la cama dijo Andrés Andrés agarante porque yo empezó otra vez cuando están los niños tienen que estar los niños en su cuarto separado tiene niño chiquito de mamila de que lo estaba amamantando puede estar ahí cuando ya le den mamila y eso tres o cuatro veces tiene que estar en otro cuarto ¿sabes por qué? porque mata el matrimonio si tú acuestas tus niños siempre contigo mata el matrimonio no te imaginas el daño que le hace los niños deben de dormir aparte para que la pareja esté abierta a cualquier cosa aunque estén enojados en la misma cama porque no me amas no le hacen en la noche las de Gabriela en la mañana se arregló todo por eso deben estar solo se va a dejar amén bueno no 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 nada una situación que a veces se da también es cuando tenemos participación en nuestra comunidad pero por razones de llega por decir un predicador a por decir a la diócesis o a otra pero como es muy bueno entonces a veces no viene viene tal que se vacía la palabra se queda totalmente si mire esto es es un fenómeno que se estaba dando en la iglesia que viene un hermano de acá o viene un sacerdote y pues va a la comunidad para allá ahora entendemos esto si nosotros tenemos un compromiso en nuestra comunidad primero es tu comunidad y tu favor si usted está sirviendo en su comunidad y usted quiere ir a tal evento usted tiene que buscar alguien que lo reemplace si tiene servicio tiene reuniones tiene juntas entonces primero está mi comunidad si no hay reunión o compromiso entonces si puedo ir porque tampoco no podemos prohibir a nadie si puede ir a participar pero se devuelve para seguir trabajando en su comunidad porque tiene una responsabilidad entonces si mi comunidad tiene eventos me quedo en mi comunidad ahora es bueno a lo mejor con tiempo oye va a venir un predicador o sacerdote a tal lugar es bueno platicar entre todos y decir bueno el que guste ir ese día no va a haber reunión para que todo el mundo se vaya pero esto no es de cada semana porque entonces imagínate como aumentamos o como aumentamos la comunidad entonces tiene que haber elasticidad pero sin descuidar tu comunidad por ejemplo en la comunidad donde yo estaba en otra comunidad hace muchos años el coro que pronto no llegaba y que donde está no pues que lo invitaron de otra parroquia y se fue pero ellos están aquí en la comunidad no pero vamos a sacar y dicen no 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 espérate primero es la tu comunidad si otro día que no es de la comunidad y no hay compromiso y los invitan hable con la coordinación que en tal lugar nos están invitando no hay ningún problema no tiene que haber ningún problema porque no hay nada que los detenga vaya y luego se devuelve pero si usted abandona el evento del que tenemos por irse al otro ahí es una falta de compromiso responsabilidad porque vamos ayer en la tarde tengo el compromiso de la responsabilidad Jesús no abrió toda la toalla y dijo ¿saben qué? me voy a otra cruz este está muy pesado en verdad no se abandó hasta el final no abandona no tiró la toalla se mantuvo entonces es lo mismo con nosotros porque nos puede entrar el sentimiento y nosotros ya no vivimos de sentir bonito yo aunque no sienta nada en la misa yo voy a misa porque va a haber momentos en que no sientes nada puedes pasar por un momento de desierto o dices al Ignacio de desolación cuando no tienes ganas ni de ir a la iglesia ni de orar ni de rezar aunque no tengas ganas voy porque ya no es por ganas es por compromiso esa es tu responsabilidad te echas una responsabilidad tienes una comunidad primero mi comunidad y si no hay nada que me tenga puedo llegar a otra sin comprometerme allá y me devuelvo mi comunidad esa es para una experiencia no más pero sin abandonar tu compromiso primario porque si no esto es un desagrado a quien se va y viene cuando le da su gana y quien va a ser el que va a dar la lectura pues ahí empecé ahí yo ya me voy quien es el que va a cantar pues quien sabe que consigan a otro esa es una irresponsabilidad estamos hablando de cosas básicas que ayuden a que el cuerpo no se dañe amén eso que más preguntas pero luego nos vamos ya al tribunal ahora van a decir los benditos los benditos que hacemos bueno en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Señor bendice los alimentos con toda clase de bendiciones que dicen los hermanos que han traído que han cooperado han puesto de los suyos su trabajo su tiempo su dinero pero nosotros pero nosotros damos más hambre de tu palabra este alimento bendiga nuestro cuerpo pero que tengamos hambre de ti para saciar nuestra necesidad espiritual bendícenos pues en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén amén aunque aquí se olvidaron del Madre el dueño dueño aquí está no, no verlo yo en Tijuana es que haya servido que le haya servido que le haya servido a la finalista que le haya servido